Bienvenidos a P2P Interprofesional, un espacio para el encuentro, para el diálogo, persona a persona, profesional a profesional, un espacio no sólo para hablar, un espacio para comunicarnos, pero sobre todo un espacio para indagar, sumergirnos un poquito más en lo que es el arte y la ciencia de la comunicación. Y como la comunicación aborda un campo muy amplio, pues dentro de ellos el tema de hoy es el arte y la ciencia de la presentación breve y eficaz. ¿Por qué la presentación breve y eficaz? Porque para movernos en un entorno dinámico como es el entorno empresarial de hoy en día o la vida en general, la sociedad hoy en día que está tan abrumada, tan sobresaturada, ya no saturada, sobresaturada. Buenas tardes Mari Carmen, sobresaturada de impulsos y de reacciones, señales que nos llaman la atención. Para hacernos entender, para hacernos escuchar, al principio sólo tenemos unos 30 segundos de atención de las personas. No es lo mismo a nivel personal, individual, que a nivel profesional. Hay gente que denomina la presentación breve y eficaz con el elevator pitch, una terminología en inglés que es lanzar una presentación en el breve espacio que se junta la gente en un elevador, en un ascensor en Estados Unidos para darse a conocer, para intercambiar tarjetas, como esa primera forma de contacto. Pero el origen es mucho más antiguo. El origen viene de las conversaciones largas, interminables, tanto presentaciones personales, presentaciones de producto, presentaciones de un problema, presentaciones de una solución. Presentaciones de un acontecimiento, de una situación. Hola Alejandra. Entonces, en fin, en el arte y la ciencia de la presentación breve y eficaz, se trata de intentar presentarnos a nosotros, o lo que nos mueve, lo que nos lleva a iniciar esa conversación, esa comunicación, de una manera breve y eficaz. Establecer las bases. Y antes de pasar paso al ejercicio y a las explicaciones, un breve repaso sobre las normas, reglas de nuestros talleres, de nuestros encuentros. El que quiera puede tener la cámara encendida y nos vemos las caras. El que no, la puede tener apagada, que tampoco pasa nada, pero a mí me gusta. Hola Diana, encantado de saludarte. Hola, es un placer de estar aquí con ustedes. Bien. Una visita exclusiva, inesperada, pero muy, muy bienvenida. Mari Carmen, Agustín, Alejandra y Juliana. A la mayoría os conozco, por eso estábamos teniendo así este pequeño, petit comité. Amonse, tuve el placer de conocerla en otra reunión, que hablábamos sobre el brainstorming de liderazgo, que si quieres un día retomamos el tema de liderazgo también dentro de la comunicación. Pero estábamos un poco con las normas, con las reglas, ¿no? Entonces, podéis levantar la mano, quienes tenéis la cámara encendida, que siempre es mucho más fácil. Por eso me veis a mí, no estoy jugando al ping pong, aunque bueno, podríamos decir, es una especie de ping pong, viendo las caras, viendo gestos en la pantalla, en vez de solo fijarme a la cámara y hablar a la cámara, porque entonces no, la visión periférica no nos permite distinguir, no nos permite tomar decisiones. Es el foco de atención, no lo tengo en el objetivo de la cámara, sino el objetivo, mi foco de atención sois vosotros. Entonces, levantamos la mano si queremos decir algo, si queremos participar, o bien en la parte de abajo con los emoticonos, pues levantamos la mano y así veo también un poco para pasar turno. También tenemos el chat, la cajita del chat box, que está bien, a mí me gusta, pero en muchas ocasiones, en reuniones Zoom, lo que suele suceder es que nos encontramos con conversaciones alternativas en el chat. Que de repente alguien comenta algo, en vez de estar prestando atención a lo que estamos, se generan conversaciones alternativas en el chat que poco tienen que ver con lo que está sucediendo en la conversación principal. Y claro, eso de multitarea, ese mito en la comunicación, os podéis dar cuenta, que es un ejercicio muy fácil de hacer, es intentar leer un libro, escuchar una película y hablar a la vez de otra cosa. Es imposible. O sea, eso de atención a varios multitarea, no, esa atención selectiva, dividida y temporal, de repente a esto, a esto, a esto. Entonces, cuando pensamos en la comunicación y cuando pensamos en el arte y la ciencia de la presentación breve y eficaz, es algo a tener muy en cuenta. Cuando tú estás pensando en algo y estás hablando y estás pensando en algo, de repente pierdes a veces el foco, la atención de lo que querías decir. Se nos va, divagamos, divagamos, encadenamos un pensamiento con otro, damos vueltas, damos rodeos y si queréis puedo seguir así durante 15 minutos hasta llegar al punto. Pero ¿qué sucede durante esos 15 minutos? O 5 minutos. Perdemos la atención de nuestro interlocutor. ¿Os acordáis al principio? Perdona, dime Mari Carmen. Perdón. Tienes la conexión de internet fatal, que te corta muchísimo. Yo lo escucho muy bien. Yo la mía también, la tengo bien. Lo tiene bien Mari Carmen. Vale. Bueno, entonces, si os acordáis al principio, hablé de esos 30 segundos. Pensad en una situación en vuestra vida, cuando estabais conociendo a alguien, o una temática, o algo, y durante esos primeros 30 segundos no captó vuestra atención realmente, tendemos a desconectar. A veces seguimos leyendo, a veces seguimos escuchando por cortesía, por educación. Pero nuestro nivel atencional ha bajado, y eso significa que probablemente cosas muy interesantes que nos tenga que decir esa persona, no las percibamos. No es una conversación de ventas, no es una conversación de persuasión, tampoco de convencer, no. Es hacer que el otro nos regale su máxima atención posible. ¿Cómo lo conseguimos? Una elección clave, las palabras. La entonación, las pautas. El adaptar nuestro lenguaje al interlocutor. Y siendo corto y conciso. Si tú eres corto y conciso, y algo se ha quedado en el aire, esa persona te va a preguntar. También te da a ti tiempo de preguntar, de parafrasear. Si es más larga, probablemente no te dé tiempo de comentar, contar todo lo que quieras contar, con lo cual te vas a quedar a medias. Pero la persona se va a llevar la impresión de que ya le has dicho todo, ha habido y por haber. Con lo cual, eso es peor, que crea que ya lo sabe todo, a que sepa y sea consciente que no le has contado todo. Que todavía hay más, para otro momento, para otra conversación, para volver. Con lo cual, realmente, lo que es el arte y la ciencia de la presentación breve y eficaz, es despertar la curiosidad para más. ¿Qué os pasa cuando sentís curiosidad? Abrimos la mente, abrimos el corazón y empezamos a indagar. Despertamos dentro de nosotros un deseo, algo muy emocional y también racional, un deseo y una inquietud por averiguar más. Me has sabido a poco, quiero saber más, necesito saber más. En ese momento, tu interlocutor pasa de receptor a demandante. Y tú has ganado de intentar, o sea, convencer a alguien de que te preste atención. Ya no estás luchando por su atención. Te la has ganado. Y él pasa a pedirte más, querer más, estar más interesado aún. Veo muy calladitas. Bueno, veo dos cámaras encendidas, dos imágenes. Con lo cual, creo, creo haber logrado despertar vuestra curiosidad, al menos. Mi curiosidad está al cien por ciento. Entonces, bien. Entonces, Montse, a ti, tú qué tal, cómo estás ahora? El micro, sí. Bien, bien, yo muy bien. ¿Alguien tiene ahora mismo la sensación de saber todo lo que hay que saber sobre la presentación breve y eficaz? ¿O tenéis la sensación de querer más? Es decir, estáis a la expectativa. Es decir, hemos empezado la reunión de hoy con un nivel de expectativa normal, cierta curiosidad, pero hemos logrado en conjunto avivar, alimentar esa curiosidad y elevar la expectativa. Algo que no sucede en muchas introducciones. Que luego te quedas, porque ya te has comprometido, que esto, que lo otro. O sea, entonces, a mí me gustaría, por parte de, que yo también, cuidado, Montse, también, y bueno, los demás ya me conocen, pero como yo siempre digo que este espacio, el de los viernes, es mi cita con las personas, me gusta la interacción mucho, y pido, doy y pido. Bueno, entonces, a mí me gustaría que, Agustín, si quieres, también siempre está el derecho de paso palabra. Es decir, no, prefiero no decir nada y no pasa absolutamente nada. Entonces, Agustín, ¿tú cómo lo ves? Le hemos pillado fuera de juego. Sí, no, no. ¿Cómo veo de qué forma? Sí, lo que es la presentación breve y eficaz. El efecto que puede tener. Por ejemplo, ahora el efecto que está teniendo a mí es el que estaba explicando recién, ¿no? Bien. El de querer saber más y de más detalle, ¿no? Bien. Si esto lo trasladamos, y es algo que Alejandra y Juliana también lo pueden colaborar, si esto lo aplicamos al entorno profesional o al entorno personal, o sea, si salimos de fiesta y nos presentamos con alguien o alguien se presenta. No, tú cuando alguien se presenta y no le conoces, tú no quieres que te cuente toda su vida. Porque es una intrusión, es un abuso, es una falta de respeto hacia lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. ¿Qué hago? Hola. Me llamo tal. ¿Te importa que te haga una pregunta? ¿Te importa? O sea, con respeto. Si ya de repente nos arrollan, o sea, nos vamos echando para atrás en vez de acercarnos, en vez de mostrar más, nos vamos a la defensiva, bajamos la guardia y somos mucho más críticos. Buscamos el fallo y no buscamos lo positivo. ¿Qué nos sucede cuando tenemos que hacer, cuando asistimos? Poneros en la, y en esto es un tema, no voy a nombrar la empatía, es ponte en el sitio que alguien te está dando una presentación. ¿Cuántas veces os ha pasado en la vida que os pillasteis pensando? A ver cuándo va el grano, a ver cuándo va el grano, a ver qué pasa, a ver qué tal. Tanto en presentaciones, en conversaciones, en algunos libros, yo a veces he empezado libros y no los he seguido y no los he terminado. Películas, no me pasa tanto porque soy un poco, me engancho en las películas. Pero en posts, en redes sociales que están muy de moda, en presentaciones, pequeños vídeos de redes sociales o en eventos que tú dices, vale, voy a asistir a un webinar de una hora y de repente la primera media hora es solo promoción, publicidad de algo que no tiene nada que ver en absoluto con la temática de lo que estás asistiendo. Entonces, si os ha pasado, simplemente levantad la mano, anotad con la cabeza, un poquito de filmar, bien. Como sabéis, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con las personas en directo. Les veo las caras, les veo la sonrisa o a veces la cara de susto. Entonces, claro, ahí puedes reaccionar un poquito más. Cuando ves las pantallas sin la cámara encendida, te estás imaginando a la persona ahí detrás y dices, ¿qué estará pasando por su cabeza? No, no era una indirecta, Diana, era simplemente, claro, preciosa, me encanta la cocina, preciosa. Entonces, es decir, vamos a, ahora sí, ya nos toca ir al grano. Cuando hablamos de la presentación breve y eficaz, se trata de pensar de un reto para nosotros mismos que viene con la práctica. En el plazo de un minuto o dos minutos, que a principio puede ser cinco, puede ser seis, siete, ocho, o sea, puede ser un plazo más largo, pero es intentar ir al grano. Decir lo que tenéis que decir en pocas palabras, muy precisas y en poco tiempo. Siguiendo un poco, y esto es antes de los ascensores y antes de que se pusiera de moda lo del elevator pitch y lo de las redes sociales, quién eres, qué haces, para quién lo haces y el gancho y pesca. Ya lo decía Albert Einstein en la ciencia. Si no eres capaz de explicarlo de manera sencilla o simple, es que no lo has entendido. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo. Si no somos capaces de expresar un contexto, un acontecimiento, algo, en poco tiempo, es que realmente no lo dominamos. No se trata de explicar con todo detalle. Pero sí una presentación breve y eficaz de lo que queremos conseguir, de lo que hacemos, o de nosotros mismos, de nuestro trabajo, del problema, de nuestra enfermedad, de lo que nos preocupa. Sí, Mari Carmen, por favor. Sí, lo que te quería yo comentar era, a ver, una presentación breve y concisa, para mí es la creación de necesidad para quien la está viendo. Es decir, tú das unos clips en esa presentación corta y concisa, pero dentro de esa presentación corta y concisa, le estás creando la necesidad a la persona que está viendo esa presentación, para que posteriormente te pida más información. Correcto. Lo que haces es despertar la curiosidad. Eso es lo que para mí es una... Sí, Mari Carmen. Se ha cortado su conexión. Sí, sí, se te oye fatal. Sí, sí, se te oye fatal. Es que tienes la conexión muy mala. Creo que es tu conexión. Pues no tengo ni idea, pero te oye fatal. Sí, 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 te oímos un poco entrecortada. Con lo cual voy a permitirme para los demás también resumir un poco entre lo que es la... Lo que acabas de comentar, con tu permiso, es que el objetivo sería conseguir despertar o que la persona a quien te estás dirigiendo tome conciencia de una necesidad. Con lo cual, cuando yo despierto la curiosidad, a su vez desencadeno un proceso de querer saber más, de querer averiguar más. Desencadeno una necesidad de más información. Exacto. Bien. Muchas gracias, Mari Carmen. Monse. Dime. Después de... A las seis y media pasamos a la parte práctica. Entonces, en la parte teórica, ¿qué es para ti la presentación breve y eficaz? Pues para mí es sobre todo que el interlocutor entienda qué le quieres decir. Porque a mí me pasa un montón de... En estos grupos así que nos presentamos y tal, yo apunto de que va tu empresa o qué haces, qué estás haciendo. Y en muchos me pierdo. No entiendo. Al final no consigo rescatar esa palabra que diga, vale, esta persona trabaja en esto. Esto es para mí. Perfecto. Pero, ¿sabes, Monse? Eso no nos pasa solo cuando hablamos de la empresa o nos presentamos a nosotros mismos. Es una, digamos, un hábito humano que nos gusta hablar. Algunas veces también nos gusta... Hay gente muy introvertida que no le gusta hablar. Hay gente muy extrovertida que les encanta hablar. Va todo el rato, todo el rato hablando. Pero es algo que hay que aprender por un lado y entrenar. O sea, hay una parte de conocimiento y hay una parte de arte, ¿no? De tema personal. Entonces, en el caso que tú mencionas, yo sobre todo lo que veo es que cuando hablamos de comunicación, muchas personas, tanto el que emite la comunicación como el que la recibe, se olvida de uno de los principales pasos de la comunicación, el objetivo de esa comunicación. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Quiero conseguir hacerme entender? ¿Quiero impresionar? ¿Quiero hablar por hablar? ¿O qué es lo que quiero? Y se olvidan de a quién va dirigida la comunicación. Hablamos de una responsabilidad compartida muy importante, de la cual si yo como emisor me olvido de mi responsabilidad con el receptor de hacer todo lo posible para que me entienda, es decir, no es que él me tiene que entender, no, es yo me tengo que hacer entender. Es una responsabilidad mía. Como emisor y como receptor, tengo la responsabilidad de intentar comprender, entender al otro y hacer lo posible por poder entenderle. La presentación breve y eficaz nos ayuda en el sentido que son, nos obliga a ser cortos, pasas la palabra, tiene el otro la opción de poder preguntarte, indagar, etcétera, y si lo hacemos de igual manera, respetuosa, cuando le preguntas, ve al grano. Pam, 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 es un juego, es un baile. Entonces, Judith, por favor, que tenés la mano levantada. Para mí el arte de escuchar es fundamental, porque yo escucho la necesidad de la gente, entonces sé qué darle en ese momento. Así que personalmente para mí lo más importante es escuchar al otro. Está claro que sin que nos vayamos por ahí, escuchando la necesidad, me gusta ir al grano. Entonces, creo que soy de las introvertidas. Bien, con lo cual, en tu caso, si me lo permites, también es muy importante decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder escuchar la necesidad del otro? Mi objetivo tiene que ser, en mi presentación breve, conseguir que el otro o la otra sea, se abra. Me encanta. Como psicóloga, ¿qué quieres que te diga? Me encanta. Claro, a ver, es que estamos ahí, o sea, es el arte y la ciencia. Porque a mí me gusta que la persona sea. Entonces, al ser, yo también veo realmente su necesidad detrás de lo aparente. Y esa es la parte que más me gusta. Enseguida respondo a eso y luego voy a la parte del chat. Es decir, para que la persona sea, ¿qué es a lo que estás llamada tú a hacer para que la persona sea? Es pregunta trampa, cuidado. Estamos llamados, si nos encontramos en esa situación, estamos llamados a ser y dejar ser. Es la base de la comunicación. Y si hablamos de comunicación eficaz, breve, estamos siendo siempre con el otro. El diálogo y la conversación no es un monólogo, a no ser que sea una charla magistral, o sea, un monólogo, una presentación larga sobre algunas cosas. Pero cuando hablamos de un encuentro, que es el espacio de los viernes, es un encuentro, es un diálogo, estamos siendo con los demás. Pero si a mí me toca el primer turno, tu primer turno ya marca. Si el otro se va a abrir, si se va a cerrar, si va a ser corto, si se va a explayar. La respuesta, o sea, él va a notar el respeto que le estás dando. A ver, enseguida paso a Montse, Yosune, tienes la mano levantada. Hay una pregunta de Yosune. Es la pregunta que falta en la mayor parte de las charlas, debates y discusiones. ¿Para qué estamos hablando? El objeto, el objetivo. Por un lado tenemos el objeto de la conversación, el tema, pero por el otro lado es el objetivo de por qué lo estamos haciendo. El qué hacemos, sobre qué hablamos y el por qué lo hacemos. Y claro, estaba el tema de hoy, el arte y la ciencia de la presentación breve y eficaz. Sí, Yosune, que tienes la mano levantada, por favor, adelante. Y gracias, Judith. Hola. Hola, Yosune. Bueno, quería deciros que últimamente estoy practicando dos cosas. Uno, estoy practicando lo que yo llamo como tenis mental, que es, mira, vamos a hacer una cosa para hablar. Tú me vas a dejar que yo te explique qué te quiero contar, te vuelco mi información, luego te la procesas tú dos, tres días, los que necesites, me llamas y lo hacemos al revés. Y me vuelcas tú a mí. Y eso es para cuando tenemos que informarnos. ¿Vale? O sea, cuando hay que transferir información de verdad. Cuando se empieza a trabajar colaborativamente, y yo si tú no te paso mi mapa, por ejemplo, pues tú no puedes crear en mi mapa. Y si no tengo el tuyo, no puedo crear en tu mapa. Y después estaría lo que es el resumir, ¿no? Y el resumir, solo quería compartir una cosita que comparto, bueno, con Monche lo hemos vivido, yo creo que sí que estaba Monche ese día, en las reuniones de networking que se celebran en PPH, se han inventado el término audio working. Audio working es cuando hay 10 minutos para una ronda de 5 personas y el primero se come 4. Porque ya ha dejado a uno fuera. Entonces, hay que valorar siempre el tiempo que hay disponible para asegurar que todos pueden participar. Y hay que, normalmente, yo creo que funciona muy bien el marcar unas pautas. Es decir, yo, por ejemplo, estoy ahora en un grupo de que hacemos temas de poesía y tal, y hay 3 minutos por persona y son sagrados. No se pueden pasar los 3 minutos. Ya cada uno se acostumbra y lo que lleva preparado es de 3 minutos, por respeto a la norma común. Entonces, yo creo que si se imponen esas normas, también ayuda mucho. Sí, pero... Cuando hay que hablar sintetizadamente y cuando, justamente, lo que hay que hacer es tratar de dar un, digamos, entregar o transferir una visión. Entonces, se necesita algo más que ir a lo sintético. Bueno, esa es mi manera de... Yo lo distingo como algo divino, vamos. Me parece que no se pueden mezclar nunca, que son dos cosas muy diferentes. Bueno, el tema está en que... Muchas gracias, Josión. Y sí, es un tema muy importante porque das en el clavo en uno de los aspectos, que es la educación y el respeto ante el otro. Entonces, lo que no puede pasar es lo que has comentado, que en una ronda de participación de 10 personas haya X tiempo y una persona ocupe casi el 50%. Pero ahí está el problema del divertinaje, del libertivismo, de todo vale hoy en día, donde no hay un control, no hay una supervisión y tal. O sea, nos quedan los cuatro minutos, que me falta por pasar con dos o tres personas. Y es donde vamos a hacer eso. Es decir, tienes dos minutos y a los dos minutos suena el timbre y se acabó. Como hay programas de debate de televisión, tienes un minuto, dos minutos, se retira, se corta el micro y ya está. Que es algo que hoy en día en las sesiones multitudinarias a través de Zoom o de otras plataformas, por lo visto está mal visto. Pero claro, no sé si os acordáis, hace años, antes de que las redes sociales fueran tan omnipresentes, estaban los foros y había una etiqueta, unas normas de comportamiento en los foros virtuales y había moderadores. Y entraban a saco. Todo eso casi se ha perdido. Hoy en día, si alguien te llama la atención, es que parece que está, te estás metiendo en mi libertad, te estás metiendo en mi... Pues no, lo siento. Hay unas normas, hay unas reglas que es respeto a los demás. Entonces, sí, Josune, dime, que tienes la mano levantada. Sí, solo decir que justo de los abusos vienen los castigos y yo creo que eso está cambiando. Si bien durante un tiempo ha sido así, ahora yo creo que es al revés, se agradece cuando entras a un lugar y ya claramente te dan las pautas. Yo por lo menos con PPH no ha generado ningún tipo de problema, todo el mundo lo sabe. Y normalmente te avisan además unos segundos antes. Le dicen, te quedan 10 segundos. Vete cerrando. Sí, pero es como si el tema es en los grupos, pero cuando estás así, dices, claro, por mucho que estén las pautas y alguien no las cumple, es difícil hacerlas cumplir porque hay que entrar con mano dura. Pero si no te importa, Josune, pasamos a los siguientes porque nos toca también practicar el hacerlo de verdad. O sea, como breve ejercicio. Yo diría, está Agustín Alejandra. Te paso turno, te paso palabras si quieres compartir, Alejandra. Si no, no pasa nada. O sea, que aquí nadie se sienta obligado, o sea, coaccionado a intervenir si no quiere. Hoy paso, Bernardo. Vale, no te preocupes, Alejandra. Pero si tienes cualquier duda, nos lo cuentas y ya está. Juliana, ¿estás de escucha o estás de activa? Aparte de estar de escucha activa. Estoy de todo. Escucha activa. Está perfecto. Un poquitico ocupada, pero aquí te escucho, dime. Bien. ¿Tú qué opinas de cuando una persona se expresa de forma breve y eficaz? A mí me encanta. A mí me encanta. Y esto es algo que voy practicando, ¿verdad? Todos los días. Por ejemplo, acabo de regresar de una cita médica. Yo tengo un negocio. Tengo a TGU, que es el lugar donde unimos los emprendedores que quieran buscar una forma, manera de, una manera más fácil de poder desarrollar sus negocios. Y lo principal para mí es el darle esa sonrisa, ya sea una persona que vaya manejando al lado mío o una persona que esté en una cita médica. Las personas las tenemos todos los días. A veces decimos, no encontramos, pero es ese elevator speech, es el tocarle el dolor a la persona. Yo estaba en una cita de un ortopédico, llega una señora, prácticamente no podía abrir su puerta. Yo le abro su puerta, yo le sonrío, le sonrío y ella me dice, ¿trabajas aquí? No. Entonces, ya esta persona está abierta a hablar conmigo. Mis palabras fueron tres. Yo me dedico a ayudar a personas que son emprendedores y empresarios a que encuentren su libertad financiera. Oye, dame tu teléfono que quiero hablar contigo. Después tenemos maneras, primero escucha, mira la necesidad de la persona, conéctate ese ojo a ojo, corazón con corazón. Dale la muestra de que tú puedes ser una persona que le gusta servir para que alguien pueda abrir su corazón y pueda escucharte. Yo creo que por alguna razón tenemos dos oídos y una sola boca. escucha primero y mira, dependiendo el dolor de esa persona, tú le buscas su medicina perfecta. Así que me encantó este espacio hoy. Me encantó, me encantó, me encantó. No me pierdo ni uno más, te lo prometo. Bien, bien. Diana, me gustaría agradecerte esa participación porque has mencionado tres cosas fundamentales dentro de lo que son las relaciones personales y sobre todo lo que es la comunicación. todos nacemos y nos enseñan a hablar, pero realmente no nos educan en la comunicación. No nos educan en la comunicación eficaz. No nos educan en hablar desde el corazón y escuchar también desde el corazón. No nos educan en atender y hablar desde la sonrisa, desde la empatía, desde el interés, no por uno mismo, sino desde el interés y la inquietud, la curiosidad por el otro. Nos educan realmente y lamentablemente en comunicar desde el ego, desde el yo, desde el egocentrismo, desde el interés propio y no al revés. Y lo que consigue que la otra persona se abra, lo que consigue que la otra persona haga eso que Judith reclamó para poder escucharles es lo que Diana ha mencionado y ha descrito. Abres la puerta, sonríes. La sonrisa humana y la mirada de ojos sincera es un arma letal, desarmante completamente. O sea, los que somos padres, los que tenemos hijos o pareja o estamos emocionalmente ligados, incluso con un animal, estás súper enfadado, te miras del perro con unos ojitos de que no puedo hacer nada y está con el ramito ahí, perdón. Es que se, o sea, y puede ser el perro, el gato, el hámster, es que me da igual. Entonces, eso nos llega y tiene un poder tremendo. Tremendo. Y en cuanto a la ayuda, algo que has mencionado que es muy importante, a todos nos gusta ayudar, bueno, a la mayoría nos gusta ayudar, pero a casi nadie le gusta ser ayudado. Ahora, nos toca ponernos también al revés, es decir, vale, si a mí me gusta, si a mí me gusta ayudar, al otro le va a gustar ayudarme, con lo cual yo me tengo que mostrar y de ahí el que mucha gente lo malinterprete cuando te dicen en redes sociales o en negociaciones, muestra tu vulnerabilidad. no es saca tus trapos trapos sucios, no, es muestra que eres una persona vulnerable, porque con eso desencadenas, despiertas las ganas del otro de ayudarte. Eso es. Te veo, Montse, te veo, te veo, me gusta, me gusta. Y también, tengo que advertir, son espacios un poco curiosos, o sea, yo tengo 25 años por 2 más X, entonces, claro, hay muchas cosas, he tenido la gran fortuna de escuchar a grandes maestros, o sea, a lo largo de mi vida, o sea, con gente, o sea, he aprendido muchísimo a través de las personas y siempre he sido una persona muy inquieta, siempre, muy inquieta. por el humano, por el otro, no por el conocimiento, sino por lo que hace pensar a las personas, lo que les hace sentir, lo que les hace, lo que les hace latir el corazón. Y en el fondo lo puedes aprovechar, ese conocimiento, para cualquier cosa que te propongas en la vida. Si es para bien, mejor. Yo creo que para bien, yo creo que para bien, Bernal. Sí. Alguna vez, y yo quisiera hacerte una pregunta, ¿alguna vez has ido guiando y muchas veces te ves a las personas porque yo soy muy observativa y veo a una persona como que está triste, he visto personas llorando en su carro y yo trato de concentrar mi vista hacia ellos para que ellos me busquen porque la fuerza de nuestra vista es increíble y cuando me busca y cuando me busca la vista yo le hago un señalito de corazón me sé con una lágrima aunque yo no la tenga porque lo vi que ellos la tenían y son cositas pequeñas que te van haciendo una mejor persona porque una sonrisa, un buen gesto, tú no sabes dónde te vas a encontrar a esa persona que quizás necesite de ti y al igual a la necesidad tuya hoy para mí ha sido algo increíble porque aunque yo lo iba practicando no me estaba dando cuenta que estaba sacando esa palabra específica de vulnerabilidad ¿cómo? Dímela de nuevo vulnerabilidad vulnerabilidad ahí estamos es decir es la esa vulnerabilidad y ahora lo lo aplico a lo que tú me has comentado a lo que tú acabas de compartir que te agradezco también muchísimo y es esa compasión es decir la fuerza hace a las personas poderosas para bien o para mal la compasión hace grandes personas y esas grandes personas solo pueden obrar para bien yo di perdona que tenías la mano levantada el próximo viernes Diana vamos a seguir ya veremos qué tema sacamos que a mí no me gusta ponerle no me gusta ponerle tema al P2P porque me gusta que fluyan y se ve con las personas en el momento que hace esa primera presentación o esa primera frase ya vas viendo cómo puedes hablar con esa persona necesitas un lenguaje más emocional un lenguaje más racional algo más duro algo más suave algo más defensivo algo más agresivo entonces es algo que tenemos que tener también siempre en cuenta a la hora de hablar comunicarnos con otra persona como bien has dicho le ves llorando en el coche le haces una señal de acompañamiento de compasión que le entiendes y ya está que le acompañas pero bueno Judith perdona bueno pues has dicho un poquito las palabras que yo quería decir así que me has adelantado dílas tú que a ti te sale mejor el dar y el recibir entonces cuando la otra persona también muestras tu vulnerabilidad la otra persona tiene el deseo de servir también y de darte algo entonces cuando tú bajas a esa humildad a ese querer recibir también le estás ofreciendo ese poder de sentirse bien se siente que puede estar ofreciéndote algo ¿cómo le voy a ofrecer algo a esta mujer que es psicóloga? claro si yo soy un aprendiz de sabio yo todos los días estoy aprendiendo yo tengo la humildad de que todos los días todos me están enseñando algo yo aprendo de todos entonces me encanta sentirme así porque creo que ahí es el equilibrio entre el dar y el recibir y si hay una otra persona que se siente wow está realmente interesado todo lo que yo le puedo dar ¿verdad? y es precioso y ahí fíjate Judith si te acuerdas estuvo Agustín vale Agustín que se despide que tiene que que se despide tiene que dejar el espacio muchas gracias Agustín nos vemos en la siguiente y nos vemos en redes lo que has lo que has comentado si te acuerdas cuando hablamos de persuasión de las leyes de persuasión de las 6 o 12 que realmente son 6 ampliadas una de ellas nos habla de la deuda en el momento que tú permites que otro te ayude tú te vas a sentir en deuda con él y el otro tiene la necesidad de ayudarte y cuando tú le ayudas a otro es un poco también el efecto secundario o sí sí secundario del abrirle la puerta a una persona en ese momento esa persona está en deuda contigo en el momento que tú le abres tu puerta a tu corazón tú te muestras esa persona está en deuda contigo y es una de las de las bases también de la persuasión si logras que una persona voluntariamente se siente en deuda contigo desde el corazón o desde la abundancia como queremos decir siempre también lo vas a conseguir entonces si os parece nos quedan 20 minutos más o menos a mí me gustaría si queréis practicar sabéis estos espacios son para llevarnos ideas para reflexionar quizá a veces algo disruptivos pero sí también poder practicar algo podemos practicar en este espacio o bien os lleváis como como deberes que yo suelo poner deberes Montse de practicarlo es decir me aplico el espejo si yo quiero que alguien se presente como me presento como quiero que se presente pues así me presento o sea es muy fácil leer cuando nos dicen que tenemos que actuar teniendo al otro en mente nuestro objetivo cuando publicamos que no tiene que ser yo tenemos que pensar en el otro es muy fácil decirlo pero luego a la hora de hacerlo a la hora de hacerlo es donde nos tropezamos o sea la teoría del papel lo aguantan todo todo ahora la práctica y es a lo que lo que hacía también referencia Diana hace un momento es lo practica constantemente 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 hasta que se convierte en algo natural o sea en inglés es el first nature o sea primera naturaleza y segunda naturaleza que es algo que ya se convierte algo que entrenas de manera consciente que pasa a ser inconsciente entonces alguien quiere 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 practicar o no o sea yo hago la señal tengo aquí el reloj que hoy por eso no he puesto el fondo el fondo borroso para que se vea ahí Kandinsky y el y tengo aquí el reloj con lo cual si alguien quiere practicarlo en público fenomenal y si no llevaroslo como deberes lo podéis practicar con el móvil lo podéis practicar con una grabadora y escucharos si Josune te veo con la mano levantada yo me atrevo a practicar como si te da fatal yo no he dicho nada yo no he dicho nada Dios me libre Dios me libre entonces a ver es algo que podéis hacer también con los amigos es decir de vez en cuando con gente con gente de mucha confianza el reto vamos a hacer una pequeña tertulia 15 minutos lanzo una palabra y que la gente en poco tiempo diga algo sobre una palabra un concepto o algo entonces es digamos el nuevo juego social que lo vamos a hacer viral en vez de cuál era antes el este no era había un juego de estos de mesa viral también estrategia y tal pero bueno pues aquí es un poco lo mismo Josune cuando tú quieras bueno vamos a ver empieza el tiempo bueno pues yo soy Josune Moneo Viloria entre muchísimas otras cosas soy la promotora de una iniciativa que se llama causantes de risas y causantes de risas es una iniciativa humana que estamos promoviendo desde el departamento de la felicidad de la plataforma TGU y la asociación donantes de risas para ayudar a añadir más risas más sonrisas y más humor en nuestras propias vidas y en las de los que se quieran sumar a la iniciativa bien ahora resumen crítica constructiva es decir cuando nos presentamos hay un guión no sé si te acuerdas Josune en On Your Future Challenge había un guión para este tipo de presentaciones que te que te recomiendan también en términos generales es o bien qué haces quién eres para quién lo haces por qué lo haces y los beneficios puede ser cuatro entre tres y cinco ítems que puedes presentar me juego la cabeza ahora mismo a que en ese minuto he dicho esas cinco cosas perdona lo último no te oí me juego la cabeza ahora mismo a que en ese minuto he dicho las cinco cosas qué soy con quién lo hago por qué lo hago para qué lo hago y cómo te puedes sumar no era crítica para ti era crítica o sea en general y la crítica constructiva viene luego es decir muchas veces cuando nos vemos apurados te sobró tiempo te sobraron casi veinte segundos cuando nos vemos apurados qué hacemos aceleramos el ritmo de las palabras los buenos oradores oradores profesionales los que más visualizaciones tienen en las charlas TED tienen una media de unas ciento cincuenta ciento ochenta palabras por minuto oradores motivacionales agresivos llegan a doscientas veinticinco hasta doscientas cincuenta palabras por minuto que realmente es muy rápido para que la gente pueda comprender entender seguir y sacar la esencia de lo que realmente quieren decir y sin embargo cuando hablas demasiado despacio sin intonar todo se le estoy viendo que se está riendo etcétera etcétera no lo no lo captas entonces si eres demasiado despacio tu interlocutor va a estar pensando venga acelera venga arranca venga dale 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 cuando eres demasiado deprisa que eso como las dos estáis en PowerPim Hub en PowerPim Hub también hay un profesional de la comunicación que va excesivamente rápido y es un profesional de la comunicación entonces claro a veces tenemos la tendencia por tiempo es decir tenemos todo el tiempo del mundo pero claro como solo nos dan dos minutos intentamos hacerlo lo más rápido posible lo más comprimido posible pam 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 y se pierde la esencia porque para que la esencia esté tiene que tener su ritmo su contenido y su entonación y sus pausas porque la pausa hace que algo se asiente la pausa fomenta la reflexión y la reflexión fomenta que la persona se quede con aquello que tú le estás diciendo alguien más quiere practicar a mí me gustaría bien perfecto elige elige un tema te puedes presentar a ti misma puedes presentar una situación es un ejercicio que es válido para casi cualquier cualquier situación vale muy bien me cuentas te digo cuando quieras vale hola mira yo soy Monche Comesaña me dedico al marketing digital y lo que intento hacer es ayudarte a conseguir los seguidores adecuados para que se conviertan en clientes es algo que no es fácil de hacer requiere tiempo requiere esfuerzo pero se puede conseguir si quieres que hablemos tan solo tienes que marcar mi número de teléfono ponerte en contacto conmigo y estaré encantada de poderte ayudar has terminado un minuto ha sido muy breve muy rápido no no espera ahora te has presentado bien tu nombre el título es decir tu profesionalidad cargo o lo que te ha dado la autoridad para quien para ti para la persona ha sido un directo que está también muy bien me faltaba el como el como te ayudo dices me gustó el ritmo la pausa por eso digo no desde la prisa desde la calma a no ser que tú fueras imagínate que fueras ahora una entrenadora de fitness y de alimentación y tal y lo que quieres es claro necesitas enseguida mucha dinámica mucha tal y contagia ahora cuando lo que tú haces conectas con la gente te presentas como eres con soltura con calma o sea con profesionalidad y lo único que faltó fue el como si Josune me ha encantado las dos cosas Monse y el feedback entonces cuando nos exponemos sabes o sea una de las cosas cuando nos exponemos al feedback si perdona sigue sigue primero decirle a Monse que como yo ya la he oído otras veces tú lo tienes un poco ya interiorizado y eso me mola pero este feedback te va a venir bien para añadirle a lo mejor cinco segunditos más y en el caso de Berne según él ha dicho me ha faltado ¿vale? yo me he dado cuenta de una cosa que a mí me falta que es interiorizar el guión quizás en el anterior esfuerzo que he hecho para decirlo venga voy a decirlo súper rápido a ver si cabe en un minuto tampoco he pensado en completar el minuto he pensado más sobre todo en decirlo rápido y luego al no tener guión obviamente es posible que no haya hecho suficiente hincapié en alguna cosa me he dejado el teléfono o el número de contacto me he dejado cosas ¿vale? que no es que no estén dichas porque yo sé que alguien que me escuchara ese mensaje me podría encontrar por redes sociales con mi nombre como sea me podría encontrar pero no tengo por qué que va a mandarle a una búsqueda de tesoro o sea le puedo poner las cosas más fácil entonces nada más deciros que cuando vea la grabación de esto y me escucho otra vez y vea lo que he visto le añadiré algún cómo algún dato y os emplazo a iba a emplazar a una pequeña cosa y es que ese guión que nos has enumerado el de own your challenge que que lo vimos ahí bueno si se puede compartir el vídeo que lo explica genial pero como está todo en inglés estaría muy bien simplemente una notita que esté en los cinco componentes lo tienes en el te acuerdas en el en el en el artículo que os pasé por redes o sea por creo que fue por whatsapp por telegram ven que yo digo una lista con esas cinco palabras por el whatsapp del grupo que lo tengamos todos os pasé el enlace al artículo nos quedan cinco minutos más o menos entonces para llegar al cierre entonces piensa lo que te ha dicho yo suene normalmente cuando hacemos una presentación es un guión que es como un gatillo un trigger es decir cuando tú disparas la bala sale pues esto es más o menos lo mismo hola soy tal 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 tengo mis puntos apuntados lo ensayo algunas veces y de repente te va a salir en el tono que tú quieras con la información condensada es decir la información importante porque el teléfono según la función puede aparecer en pantalla puede estar en un post o pincha el enlace o sea te dejas esa pequeña llamada de atención llamada a la acción esa call to action ahí en el enlace pincha en el enlace mándame un correo tienes la dirección etcétera pero me ha gustado me ha gustado entonces nos quedan básicamente como hemos tenemos que desalojar la sala unos unos pocos minutos antes en cuanto esté la grabación creo que Josune te puede hacer llegar una digamos también una un breve resumen de lo que de lo que ha habido y poco más alguien tiene alguna pregunta si ya te ya te veo ya te veo ya te veo alguien tiene alguna pregunta alguna duda alguna algo que añadir bien hoy me ha salido bien es decir no hay dudas no hay preguntas entonces por mi parte agradeceros muchísimo el haber estado hoy tenía que haberme preparado que no me la preparé una imagen pero bueno sí yo creo que a la más maybe la puedo la puedo rescatar que yo tenía una imagen para compartir sobre todo aunque Montse creo que ya la tienes de lo que es TGU es decir lo que lo que aporta el valor de TGU y el vale perfecto con lo cual entonces no tengo que pasar esa 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 imagen más que me ha ido aquí vale ya lo tengo vale es que había me ha tocado minimizar todo para arrancar el WhatsApp en el portátil entonces es importante y muy atractivo el tener en cuenta la oferta ahora de bienvenida de TGU y a mí me queda pues nada más despedirme daros las gracias por vuestra asistencia por haberme regalado vuestro tiempo vuestra sonrisa vuestra atención y nos vemos la semana que viene en cualquiera de los espacios preferiblemente viernes no lunes, martes, miércoles, jueves o viernes en P2P y en redes sociales pues así gracias por tan enriquecedor gracias una gran enseñanza como todos los viernes muchas gracias Alejandra nos vemos el próximo muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao chao bye bye gracias Gracias.